Hey, muy buenas a todos, yo soy TheEffects, DarkEffects, y estoy aquí para hacer un tutorial sobre un pintelitos, creo que será bastante fácil, si lo practicáis al poco rato ya os saldrá, y bueno, el bit es este. Bueno, ahora es muy fácil, solo tenemos que usar el Kick Drum y el Bobo Drum, que es, y bueno, cada vez hacéis un normal y un grado más. Bueno, y cuando salga esto, y es bastante fácil, ya me viene el... Bueno, sería algo así, ya tendríamos la mitad del bit completado, y ahora solo queda la otra parte, que es la B. Esta parte, tenéis que usar la voz. Y bueno, hacéis un A, por ejemplo, A. Y ahora, sacáis el aire, con la lengua puesta así. Y bueno, el bit... Y bueno, aquí se acaba el vídeo, si os ha gustado suscribiros al canal, y bueno, si lo habéis encontrado útil, me gusta y favoritos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.